Pues hace mucho calor, pero vamos, no se puede evitar la calle sobre todo, evitar la calle y el agua, imprescindible. Cuesta un montón, cuesta un montón, la verdad que cuesta un montón, asfixia un montón, pero claro, como es obligatoria, eso no se puede hacer nada, ¿sabes? Y nada, eso. Claro, pues salir, lo recomendable yo creo que sería salir por la mañana temprano y después de que, a la tardecita, cuando entre el sol, ¿sabes? Otra cosa no se puede hacer porque el calor es inaguantable. Por la noche, pues, pero se aguanta, ¿sabes? Se aguanta y estando en casita con el aire, la verdad que sí, pero en la calle a veces que mejor estar en casita que estar en la calle, la verdad. Bueno, yo tengo suerte de que tengo en casa aire acondicionado, además vivo en un noveno, pues la noche abro la ventana y corre algo de aire. Y bueno, me hidrato mucho, bebo mucha agua y procuro en la sola de más calor no estar en la calle, ahora porque sale de trabajar y no tiene más remedio, pero enseguida para casa.